¡Suscríbete al canal! 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 Pero luego juego en Ion America Ya está, no, tiene más rollo, ¿no? Bueno Voy a darle un poquito a la pausa A la grabación y ahora seguimos En... En... En Ren Tu Base Hay amiguitos Hay amiguitos Hay mucha distancia Venga, ven, chúpate esto, ven Ven, 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 ven Ven, chúpate esto Hay mucha distancia Hay mucha distancia Venga, su merdecilla, ven Toma 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 Vale, uno menos Vale Arcadios, tened cuidado Muy bien, chamuchín Hemos reventado A una avanzadilla de Helios Vamos a seguir para adelante Y a seguir reventando Que raro de que suene así un zorrele, ¿no? Sería mejor Muy bien, chamuchín Has hecho un buen trabajo Y que me está atacando Te reviento la cara Y ese, ese que... Sería Muy bien, chamuchín Has hecho un excelente trabajo Vamos a seguir para adelante Ahora en tus bases A reventarlo todo ¿Vos lo he dicho? Pues ese que aquí también va a haber amiguito Amiguito muertos Hombre, pues llevo ya como unos cuantos años Ya tú sabes Hola ¡Hola, caracola! La recompensa Pues mira Quiero para coger misiones, vamos Me quito el ánimo de esto Y digo que lo cojo Por culo Por culo ya ¿Qué pasa? ¿Entramos o no entramos? Venga Y venga Voy a dar a pause No hay intrusión en el lugar Gracias, GPS Otro y ahí Otro y ahí Mira Vamos a entrar directamente Ese se ha salido Ese se ha ido Ese se ha dicho Yo me salgo de aquí Que me rompen el culo Bueno, pues vamos a ver Si hacemos algo guapo ¿No? Es lo que Es lo que importa A ver si hacemos algo guapo Y después de todo Pasamos aquí a Rentu Para hacer algo guapo Ya he visto Rentu Va a ser muchas veces Pero leye Mola de vez en cuando Aquí había una Creo que me cogí la coeta Cuando entré la otra vez Sí Tengo chica, ataca, hombre Te quedé mirando Queda feo Oh my Vamos a ver Para misión En la cuadera Ahí está Guaca, guaca Eh Vamos para allá Yo gira Yo gira Yo gira Yo gira Yo gira Yo gira Yo lo quedé liado Viene Yo quedé liado Yo quedé liado Lo que he liado Lo que he liado Lo que he liado La marabunda La marabunda Y me voy a chupar esto Ya que Mi amigo Echa mucho chiquita Y Y aparte La mierda Guapo A mi número Guapo Come Come número Toma El cuatro Sí Vamos con la tontería Si no va al día A ver Ahí viene Vamos Hasta acá Toma 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 Ahí Sobrele ¿Qué? ¿Qué hice? Que estoy liado Obe Que me he hecho renta Un montón de besos Guapetones Que había que saber Si ya sabía yo Cuál era Mi número Y todos Teníamos dos Números Se lo lea Ahí Si yo no troleo Hermoso Uy ¿Qué pasa? Que se han quedado Pichado Ba 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 No me curáis No pasa nada ¿Eh? No me curáis Que la verdad Que no Que no pasa nada De Bacota de maya Paso Puerta Cota de maya Cota de maya Cota de maya Esto es malo Malo que ahora Para conseguir Lo que yo quiero Turay Con mutaciones Peña Nanini 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 Te va a chupar Todo dentro a la boca te chupo la vida te chupo la vida cantando pero hombre tu crees que podes venir a por mi cuantas cosas no que pasa hombre matar algo coño matar que no hagamos la cue te di mas miedo que si etabuela y mira que si etabuela tendes miedo la chupito je mio anda ve y demorado que vale y demorado que vale Tú sí que vale el chamuchín Tú sí que vale Tú sí que vale Cuidado, que me quieren que se espupa Tú con la cara que tienes Amargar Vale Hombre, vaya Joder, va que hacerlo más ya No gira Yo gira Yo gira Y yo gira Ale Con yo gira De cojones Uy, me ha asustado, digo, coño Aquí también hay Uf, muy bien Aquí también hay helio Me voy a dar un yo gira la boca Toma Vale A morir se ha dicho Tararirari 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 Que me quede Deja coger Tararirari 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 Echamos chis, dale caña a las cosas Tú sí que sabes Tú sí que vales Toma, toma, toma Ahora me echo esto No puedo hacerme daño Que pasa que no puedo hacerme cosas ¿Has visto lo que pasa por vente conmigo? Eso mía de silla Toma, te voy a echar un Yohira, muy guapo Vale Toma, toma, échale esto A ver qué le parece A ver qué le parece, hombre Vamos a coger mierda Esto para mí Mierda, voy a coger un chica del otro Coge, coge, coge Y dame la otra, la fea Vamos, la fea Diciado Te voy a hacer un Yohira Cuida de esto que recargan, está muy guapo Toma ahí, hombre ¿Qué hago la hostia? Lo hubiera quitado Toma ahí, toma ahí, toma ahí Me toca caminar Me toca caminar Nada Guaran refugiado Shastra es un debilucho A mí no podréis vencerme Se la ha sacado afuera Se la saca afuera Se la saca afuera Se la saca afuera No podréis vencerme Se la saca afuera Bueno, como sabéis como se hace Tenéis muchos vídeos Voy a dar la pausa Porque va un poquito lento Y... Voy a estar chupando aquí Voy a ver mierda Y no mola Así que le doy un poquito de pausa Bueno, supuestamente Ya va a reventar Supuestamente Supuestamente debería de ser Vamos ya, hombre Ya estamos a ver, hombre La bici Voy a sacar Arde Tierra Joder Todo maya, eh Le está dando revento Todo maya La virgen Del pompillo, eh Todo maya Es que todo maya Un poco desclos Que se le vea un poquito Un poquito Más la tetilla A su reele, ¿no? Corre, 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 corre Agua sin agua sin agua sin agua sin Fijate que pasa Toma, 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 toma Toma, toma, tomate Toma, 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 toma No me va a poder Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma. Ay, Dios mío. Uspadi a David. Uspadi a David se va como una mierda. ¡Ale! Vale, doble. Toma ahí, toma ya. Da isle, O puzzle de cuádo. No sé por qué Cuando habla así suena a Trumpy La de hora de aventura La elefanta esa Mira, hombre Ahora que viene Ahora, hombre A mí me den por culo Vamos, cabrones Me quedan siete manos de acuerdo Me voy a ayudar Gracias Gracias, hombre Gracias 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 Cinco Toma que le va a picar esto Antes me iba a quedar mucha vida Vamos Vamos Toma, tómate Tómalo Ia, iao Dos Me quedan Darí, darí, darí Ale Uno Yo gira Yo gira Yo gira Yo gira Y yo gira Joder Listo Vámonos Vámonos por el último Póllalo Bueno Tengo aquí Dispel Quédate Hago una magia Vale Dispel, dispel, dispel No, no sé Sí Sí, sí, sí Lo que tú digas Lo que tú digas Lo que tú digas Capetón Uh, que lagazo Me está dando Agura Qué puto lagazo Oye A ver si esto le entra Ahí Va a morir Pero bueno Digo Hablo de mi De mi De mi chachi De ese Dispel 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 Ahí Oh, le he echado Dispel Pero No le ha entrado Ah Vamos ahora Vamos a pereche Y dale caña Uy Vamos 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 Esto pa' ti 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 También Que te gusta mucho Pa' ti Y toma Ahí El hombre El hombre Si se chupara eso Sería de puta madre La verdad Pero como se lo chupa El cabrón Uff Chupate eso Cabrón Que digo yo Que si me curan Estaría bien Digo yo Así por decir algo Por no decir nada de mal O sabéis Toma Toma Te echo esto Algo así Y das un par de dos giras Toma Uy Ahora 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 Uy Que le acaso Metando ahora Voy a pasar Voy a pasar por internet ¿Eh? Un por internet El puto Un salido De mierda Toma 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 Que te va a gustar todo esto ¿Ustedes te va a gustar todo esto? ¿Hombre? Que madre Deja que te haga el tonto Si te va a gustar Te va a gustar Todo Toma Toma También esto Sabes Brigada Tú Tú Que es feo Toma Atácale Si le entraras esto Sería un puntazo Nada, que no le hay entrada Nada, que no le hay entrada Toma, que sé que te va a gustar Que te va a gustar todo esto Vamos a ver, tía, sos feo Toma Nada, que no le hay entrada Y yo, digo yo, casi le entra algo sin chat Si sabéis Muévete ya Muévete ya Muévete ya Muévete ya, hombre Ay Dime Cuálga esto Claro, el sábado El sábado Tienes esto Cuálga, cuálga Dice, cuálga Bueno, pues yo lo he puesto Ha sido todo por hoy Podría haber abierto esto Si no fuera por la que me ha jodido Lo de la mierda esta De lo de la badía Pero en fin, sin más Gracias por haber visto el vídeo Y se despide Zorrele Así que hasta la próxima Nos vemos en el siguiente vídeo Recordad Like y favoritos Y muchos besitos De parte de Zorrele Adiós 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 Adiós